Tenemos entonces 11 intendencias, 11 departamentos que sí recibirán fondos especiales para la emergencia, que son los siguientes, con orden alfabético. Canelones, el 50,51%, Cerro Largo, el 1,67%, Durazno, el 4,57%, Maldonado, el 12,49%, Montevideo, el 1,92%, Paysandú, el 3,73%, Río Negro, el 3,43%, Rocha, el 7,51%, San José, el 7,24%, Soriano, el 1,76%, y 33%, el 5,18%. Esos departamentos que usted menciona, esos 11 departamentos en total, ¿ya están recibiendo los fondos? ¿Los han recibido? ¿Cuándo comenzarían a percibir esos? No, en este caso de los 15 millones se está confirmando el fideicomiso en esta semana, y luego se volcarán los recursos allí. Mientras tanto se va a ir aceitando todos los mecanismos que ya los conocemos, las diferentes modalidades, no solamente de contrato de empresa, sino de obra propia por las intendencias, y esto se va a ir ajustando rápidamente entre esta semana y la semana siguiente.